¡Hola, hola, hola! ¡Feliz domingo para todos desde sus casas! ¿Cómo están? Yo estoy acá feliz con este trajecito que me hizo el señor Bogani. Miren lo que es. Quiero decirles que esto está hecho a mano, está tejido a mano. Es un saco y short trenzado a mano con un top de encaje en todos los tonos que tengo, que son celestes y rosas. Y tengo que agradecer a Jean Pierre que me presta sus joyas para lucirlas acá para todos ustedes. Son unos aros que tengo aquí, unos aros bull turquesa y oro, y unos anillo turquesa y diamatista. Esta pelotita acá muy linda, así que muchas gracias Jean Pierre. Y quiero agradecer por supuesto al señor Mauricio Cataraín que me maquilló. Miren los colores que tengo, espectaculares. Mauricio Cataraín, puedo decir que es un gran manager, pero también como maquillador es un señor que impone moda, chicas. Así que ya está.